La cuarta jornada, Vivir en el Sáhara, organizadas por el intergrupo parlamentario Pau Yibartat para el Sáhara, del Parlamento de las Illas Baleares. Uno de los adjetivos del intergrupo es la visibilización de la situación en que vive el pueblo saharaui. Es por ese motivo que se han organizado estas jornadas. Queremos dar a conocer la situación del pueblo saharaui y cómo se vive su lucha en un ciclo de jornadas que nos permitirá tener una visión más ancha, diversa y completa del conflicto. En definitiva, es una oportunidad más para hacer llegar la voz del pueblo saharaui a la ciudadanía de las Illas Baleares. En las jornadas de hoy habrá dos bloques. En el primer bloque hablaremos sobre el papel de la mujer dentro de la sociedad saharaui. Y en el segundo bloque hablaremos de cómo afrontar el futuro de los más jóvenes que viven en los campamentos y también de los jóvenes exiliados. En primer lugar, darle la palabra a Yadieti Mokhtar para hablar sobre el papel crucial que han tenido y tienen las mujeres saharauis en los campamentos, en territorios ocupados y en la díspora como las actoras esenciales en un movimiento de liberación, además de sentar las bases de la república saharaui. Yadieti Mokhtar ejerce la docencia desde 1978 a 1985 en los campamentos refugiados saharaui. Es una de las pioneras en el fomento de la lengua de Cervantes en los campamentos de refugiados saharauis desde los inicios. Fue la voz del Sahara Libre a través de la Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, desde noviembre de 1975 hasta 1977, que emitía sus programas en lengua castellana y desde las zonas liberadas durante el colonialismo español. Estudió traducción e interpretación desde el 2004 al 2006 en la Universidad de Alcalá. Actualmente desempeña una gran labor en las campañas diplomáticas para conseguir apoyos políticos y humanitarios a favor de las causas saharaui, como responsable de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui. Yadietu Mokhtar, es un auténtico placer para nosotros que participes en estas jornadas. Y sin más, te cedo la palabra. Pues muy buenas tardes a las Islas Baleares en general, pero especialmente a la Asociación de Amigos del Polo Saharaui, que es el alma de la solidaridad en las islas a través de todos sus miembros, pero especialmente a través de su presidenta, que además es amiga mía, Catalina Rosselló, que la conocí incluso mucho antes de que nos embarcáramos todos en la solidaridad con el Polo Saharaui. Y, como no, dar las gracias a todos los grupos políticos del Intergrupo Paz y Solidaridad con el Polo Saharaui de las Islas Baleares, que está llevando una labor impresionante de compromiso, no solamente a nivel ético o humanitario, sino también político, que es lo fundamental, que es lo que decimos siempre los saharauis, que la cuestión es una cuestión política, que no humanitaria, y en eso hay que incindir. Y en este marco entra esta cuarta conferencia, que nos parece muy importante, y es un placer tanto para mí como para mi compañera Tess, estar hoy en esta cuarta conferencia en un día tan especial como es el 10 de mayo, que es la creación, la fundación del Frente Polisario, que es el alma del pueblo saharaui. Es el símbolo de la resistencia, pero sobre todo es la máxima expresión de la dignidad del pueblo saharaui, que a lo largo de casi cinco décadas sigue reivindicando esa dignidad a través del respeto del derecho de autodeterminación y de la soberanía del pueblo saharaui y de su territorio, hoy sirvado en su mayoría por la monarquía feudal arcaica y medieval de Marruecos. Y sin más, quería decir también que es súper complicado para mí que en diez o quince minutos poder hablar de la trayectoria, de la historia, de la lucha y de la dimensión de la contienda de las mujeres saharauis en los campamentos de refugiados, en la diáspora y en los territorios ocupados. Pero bueno, como es así, hay que resumirlo, pues intentaré en estos minutos hacer un pequeño resumen de esa gran labor, de esa gran contienda, de la gesta tan importante de las mujeres saharauis a lo largo de esta doble lucha que tenemos, que es la lucha en el marco del Frente Polisario como movimiento nacional de independencia y al mismo tiempo también tenemos nuestra particular lucha como mujeres por el empoderamiento, por la emancipación desde una perspectiva de género que nos parece también otra lucha muy importante y muy llamativa con respecto a una sociedad que desde Occidente se ve siempre con estereotipos, ¿no? Por eso sorprende tanto que el modelo de las mujeres saharauis, de su lucha, de su empoderamiento y sobre todo de su gestión en los campamentos de refugiados, sea, llame tanto la atención y sea un modelo que se sigue, del que se habla mucho en las tesis, en los trabajos que se hacen y sobre todo se estudia en los organismos de Naciones Unidas dedicadas a la gestión de los refugiados y no es baladí porque la presencia de las mujeres tiene ya un largo recorrido en la sociedad saharaui precolonial incluso antes de la colonización española las mujeres saharauis tenían una gran autonomía en la sociedad saharaui que se articulaba en torno al territorio, al parentesco, pero sobre todo se articula alrededor de una economía de subsistencia en el desierto en las que las mujeres saharauis eran protagonistas 100% en ausencia de los hombres, ellas fabricaban todo lo necesario para subsistir en el desierto, desde la jaima, el ganado, todos los utensilios hasta los complementos de belleza para las mujeres y para los hombres los fabricaban las mujeres y luego también en el plano social ellas dirigían, eran el cabeza de familia de los campamentos de los freaks que se formaban en un sitio determinado, en puntos determinados y todo eso, como he dicho, en ausencia total de los hombres y luego también eran mujeres doctas porque tenían esa producción literaria, artística eran ellas las que impartían la educación de los jóvenes y de los niños y niñas en las escuelas coránicas que tenían en su propio medio es decir, es una participación muy preponderante en la sociedad incluso tenía más presencia que la presencia de mujeres en otras sociedades árabes o musulmanas ya sean beduinas o sedentarias y eso lo podemos ver en libros como el libro de Dolores Giuliano la antropóloga que decía que en el siglo XIX las mujeres saharauis ya gozaban de un margen, un espacio de libertad que ni siquiera gozaban las mujeres en países occidentales y bueno, durante todo el conflicto las mujeres saharauis hemos participado activamente en un primer momento colaborando en el movimiento de resistencia contra la colonización española, como es bien sabido y posteriormente cuando se crea el Frente Polisario en el 73, que hoy cumplimos ya 48 años de la creación de este movimiento evidentemente la participación de las mujeres ha sido a nivel de los frentes de batalla pero fundamentalmente porque nosotras lo hemos elegido el de la resistencia, el de la retaguardia durante la colonización española, en la clandestinidad y colaborando en labores de intendencia pero cuando ya se desencadena la guerra contra Marruecos cuando España abandona el territorio del Sahara y lo divide entre Marruecos y Mauritania pues la participación de las mujeres en un primer momento fue el de tomar las armas e involucrarse activamente en el campo de batalla además las mujeres tenemos ese protagonismo también muy relevante en la construcción de los campamentos donde están actualmente al principio fueron asentamientos en los diferentes territorios del Sahara en los que no había llegado Marruecos como Amgala, como el Guelta, como Mudraigat pero cuando se bombardea la población con Napalm y Fósforo Blanco nos fuimos adentrando hasta la frontera con Argelia que es donde están actualmente los campamentos y allí las mujeres no quisieron que fueran unos campamentos para acogida de refugiados sin más sino que quisieron que allí se sentaran las bases de la República Árabe Saharaui Democrática y que fueran realmente un modelo de gestión de unos campamentos singulares que como decía antes ahora mismo son un ejemplo, un modelo que se estudia por parte de los organismos de Naciones Unidas para que sea aplicable o extrapolable a otros colectivos y como hemos visto durante el problema de los refugiados sirios realmente la organización fue un problema porque las mujeres lo que hicimos en los campamentos fue crear primero lo fundamental para una población que es escuelas y centros de salud y bueno la supervivencia depende como hasta ahora hoy en día de la ayuda humanitaria pero en esos años en los que había un silencio mediático en el que la ayuda no llegaba realmente es una gesta muy importante que entrará en los anales de la historia como una labor que las mujeres de forma colectiva hicieron que esos campamentos hoy se puedan llamar campamentos de la dignidad como los llamamos los saharauis porque realmente no fue una acogida de refugiados sino fue una acogida para que las personas se sintieran dignas que tuvieran una subsistencia con dignidad que era lo que realmente necesitamos las personas que salimos de nuestro país por cualquier situación pero especialmente cuando se sale obligatoriamente un exilio impuesto y allí pues como bien sabéis todos los que habéis podido visitar los campamentos las mujeres organizamos esos campamentos de manera social de manera económica pero fundamentalmente de manera política porque realmente es un problema político y había que tener ese sello político y bueno los cambios influyeron mucho en que las mujeres lo gestionaran porque eso hizo que se desarrollaran en los campamentos una peculiaridad una singularidad tanto en las actividades que se desarrollaron económicamente como políticamente y además eso hizo que hubiera también una presencia muy activa de las mujeres que es bastante ilustrativo porque no solamente fue el cambio político sino también el cambio social transformando los roles de género a partir de ese establecimiento en los campamentos y no es porque las mujeres no tuvieran ese papel tan importante que he dicho incluso en la sociedad pre-economía sino que también aprovecharon la situación de la guerra para empoderarse muchísimo más si cabe y hoy por hoy es un experimento muy importante la sociedad saharaui es una es una contienda individual para cada una de nosotras pero sobre todo es una contienda colectiva de las mujeres saharauis que se encargaron de crear escuelas centros de guarderías centros sanitarios es una trayectoria que yo diría que es a todos los niveles ¿no? y al mismo tiempo o sea no fueron por fases ni fueron por prioridades sino que nos dijimos aquí tenemos que hacerlo todo a la vez todo a la par para que nadie se quede atrás ni siquiera las personas con necesidades especiales se quedaron atrás porque en esos momentos y con esas dificultades y la carencia de medios también quisimos que hubiera formación para personas analfabetas para personas que no no habían tenido estudios anteriormente pero especialmente centros para discapacitados para personas con necesidades especiales y eso gracias a la visión y a la proyección que tuvieron las mujeres incluso muchísimo antes de poder tener los medios para hacerlo y bueno muchas veces desde desde la desde las ideas desde las estrategias desde occidente se dice que bueno que eso se debe a que hay una guerra y que en los procesos de guerra pues las mujeres normalmente eso se convierte en una fuente de empoderamiento y es una situación cíclica que cuando se acaba el conflicto se acabe la guerra pues las mujeres vuelven a los roles tradicionales vuelven a la cocina vuelven a sus labores como aquí se dice en España pero realmente 48 años de lucha de empoderamiento de presencia de gestión de las mujeres saharauis hemos demostrado que no es una situación cíclica que hunde sus raíces en una cultura ancestral en el que la sociedad beduina no podía ser de otra manera las mujeres tenían que estar allí tenían que apoyarse porque la situación en el desierto es muy dura el desierto hay que ir a la par si no te mueres y por eso las mujeres hemos sacado esa fuerza de esa cultura secular del nómada saharaui y muchos sabéis que es una fuerza tremenda de las mujeres que no solamente se han manifestado en los campamentos sino también en la diáspora hemos visto como mujeres jóvenes pues se han enfrentado enfrentado a una cultura diferente a una sociedad diferente en una situación completamente diferente pero han sabido sacar adelante a sus familias han estudiado se han formado están trabajando incluso también ayudan a sus familias en los campamentos y hoy por hoy pues realmente es una presencia muy destacada de la juventud saharaui pero especialmente de sus mujeres de sus jóvenes que no quieren dejar la lucha por la libertad por la independencia de su pueblo y lo llevan a la par con sus estudios o sus trabajos o sus situaciones familiares bueno nos ha tocado ser protagonistas es cierto que la guerra nos obligó a ser protagonistas pero es que no teníamos otra manera de hacerlo y cuando nos hemos dedicado a hacerlo hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido y bueno eso se ha visto también en los territorios ocupados donde las mujeres en la contienda de IMIZI ellas construyeron las jaimas ellas hicieron toda esa labor de intendencia pero también tuvieron voz y voto en el discurso político y bueno es sabido que también a través de de nuestra trabajo a nivel diplomático pues las mujeres no solo hemos visibilizado el conflicto y hemos acaparado la solidaridad para nuestro pueblo para nuestra justa causa sino que también hemos llevado un mensaje de paz de tolerancia de respeto de los derechos humanos para contribuir a los procesos de paz en los que está enfrascado el mundo a través de los grandes organismos a través de grupos como el vuestro el intergrupo de paz y solidaridad con el pueblo saharaui su mensaje es que se solucione a través del respeto del derecho inalienable del pueblo saharaui y en eso también incidimos las mujeres saharauis a través de nuestro discurso de nuestra presencia a nivel internacional y diplomático y bueno quiero también en estos minutos poder también decir que no quiero dejar de mencionar el papel tan importante que ha tenido y significativo que ha tenido la Unión Nacional de Mujeres Saharauis creada en 1974 en la visibilización de la problemática saharaui pero sobre todo en la visibilización de la participación de las mujeres saharauis en esta contienda en esta doble lucha por la libertad y por la emancipación ella la Unión Nacional de Mujeres Saharauis ha sido el artífice del empoderamiento de las mujeres saharauis en los diferentes ámbitos de la sociedad tanto político como económico como cultural y bueno la conclusión es que durante los 45 46 casi 46 años que llevamos las duras condiciones del exilio el pueblo saharaui gracias a las mujeres que gestionan y administran esos campamentos de refugiado hemos conseguido organizar una vida política económica y social en el exilio en el que las mujeres son especialmente las protagonistas por la creación no solo de los campamentos sino de la consolidación de las instituciones de la República Árabe Saharaui democrática en las que ellas son casi el 80 o el 90% del personal que trabaja que dirige que gestiona esas instituciones y bueno eso es lo que puedo decir porque me gustaría hablar también del papel tan importante de resistencia de visibilización de la lucha pacífica de las mujeres en los territorios ocupados de todo el trabajo que están haciendo para romper el bloqueo informativo y como no hoy quiero solidarizarme con la familia de Sultana Jaya una activista que ayer en la madrugada fue atacada en su propia casa simplemente porque lleva más de seis meses enarbolando una bandera junto a su madre a su hermana a sus compañeros y han sido atacados en la madrugada por personal de las fuerzas especiales marroquíes encapuchados que les han destrozado la casa las han aterrorizado su madre casi sufre su madre de 82 años casi sufre un paro cardíaco y los tres compañeros el presidente de Codesa y dos compañeros más que las estaban acompañando en estas semanas en su domicilio han sido llevados detenidos luego han sido torturados y tirados a las afueras de la capital de la Jun y quería transmitir solidaridad y todo mi aprecio y mi acompañamiento con ellos en estos momentos tan duros espero no haber no haberme prolongado y si no pues pido disculpas y cualquier otra cuestión que queráis conocer pues luego en el turno de preguntas hablaremos muchísimas gracias no se escucha perdona no se escucha ahora se me escucha te daban las gracias Javier y tú por toda la exposición y que nos solidarizamos también con el caso que nos acabas de exponer desgraciadamente casi cada semana conocemos casos de este tipo y sin más damos paso al segundo bloque de esta jornada que hablaremos de los jóvenes exiliados y como afrontan el futuro los jóvenes en los campamentos y para ello agradecemos la participación de Teslen Sidi Teslen Sidi vino a España con 7 años con una familia de acogida en 1902 durante 5 veranos cuando cumplió los 12 años el padre biológico le pidió a la familia de acogida que se podían acogerla durante todo el año ya que tras ese verano ya no sería posible volver a España desde el 2007 vive en Bañeras en Alicante con la familia de acogida al principio dice que fue un poco duro ya que estaba completamente sola no sabía el idioma pero tuvo mucha ayuda en el colegio y por parte de la familia de acogida estudió en Bañeras hasta bachiller y cuando llegó a la universidad se independizó se licenció en Ingeniería Informática en el 2016 por la Universidad Politécnica de Alicante cuando finalizó sus estudios se mudó a Madrid en Madrid trabajó en el mundo de las startups tecnológicas y puso un máster en Big Data de Inteligencia Artificial se graduó en el 2018 por la Universidad Europea de Madrid actualmente trabaja como jefa de equipo de un equipo especializado en Big Data en Santander Global Technology dice que desde el pasado 13 de noviembre y con la vuelta a las armas se ha tenido se ha sentido en deuda con su pueblo actualmente se dedica las 24 horas del día los 7 días de la semana al activismo en redes sociales empoderamiento feminismo feminismo y promover actividades para estrechar lazos con otros colectivos es la presidenta de la Asociación Saharaui de la Comunidad de Madrid fundadora de Hijas del Sahara empoderamiento de jóvenes saharauis y ha participado en la campaña contra el expolio de los recursos naturales desde el Sidi tienes la palabra por favor bueno muchas gracias esperaba resumiros un poco más pero nada muchísimas gracias y buena tarda y buena vesprada a todos que me he sentido en casa cuando os he oído a todos hablar en Valencia bueno como le llamamos todos catalán y nada yo he preparado una pequeña PPT para un guión y para también enseñaros imágenes que creo que también son importantes sobre este conflicto de donde vengo y sobre el activismo sobre los jóvenes y el activismo que llevamos a cabo que creo que es un papel fundamental y el relevo del que habla Baja Digetto así que espero me decís si puedo abrir ay no me deja no sé si si me deja disculpa porque la presentación creo que se tiene que hacer a través del ah pues no sé si me dejará porque por al chat y vemos a ver si el técnico bien puede hacer alguna cosa para que la podamos decir si no no pasa nada os voy contando si hablar hablar es vamos no creo que tampoco deja no lo deja no pasa nada puedes compartir la pantalla si eso es lo que quería hacer pero no no me va a permitir a ver a veces la función sale como desactivada nada no pasa nada voy a hablar yo nada eran imágenes de lo que hablaba un poco Jadisgetu y la verdad que eran bastante interesantes de compartir con vosotros de donde vengo como bien dijiste yo nací en los campamentos de la dignidad me gusta llamarlos dignidad como dice Jadisgetu pero en mayúsculas porque yo la verdad que crecí ahí no sufrí no vi esa penuria no sufrí hambre no sufrí lo que todo el mundo se espera de un campo de refugiados y todo eso gracias a mi madre a ese grupo de mujeres que construyeron ese campamento de la dignidad tras el exilio las personas que crecen en los campamentos de refugiados tenemos la oportunidad de vivir con nuestra familia pero el exilio forzado en una edad tan temprana nos obliga a abandonar a nuestro hogar a nuestra familia y además a abandonar un hogar a un sitio como hemos llamado hogar que no es tampoco nuestro hogar nunca hemos tenido la oportunidad de conocer el Sáhara Occidental de hecho yo siempre le digo una amiga mía que fue al Sáhara me dijo que te traigo de tu propia tierra me pareció algo bastante curioso y algo bastante triste decir que nunca has podido pisar tu país nada vine a España gracias como comentaste al programa de vacaciones en paz y bueno esa es un poco una trayectoria profesional de muchas jóvenes saharauis que han tenido la oportunidad de venir en familias de acogida o han tenido la oportunidad gracias a la acogida del pueblo cubano o en Libia a estudiar fuera estas personas cuando estudiamos aquí aparte del sentimiento de identidad de estar entre dos mundos porque al final tú te crías lejos de tu familia no te ven crecer en otra sociedad pero te aporta mucho ese punto de vista del exterior de poder ayudar a tu pueblo porque sales de ahí como dice mi hermano con un lápiz y una libreta de volver y liberar al Sáhara desde una visión mucho más ilustrada y con conocimiento de causa una oportunidad que a lo mejor mis padres o muchas familias y muchos jóvenes saharauis no tienen ni siquiera la oportunidad somos siete hermanos y que solo dos personas hayan tenido esa oportunidad yo le llamo oportunidad pero normalmente esta gente no necesitaría esa oportunidad si estuviera en su propio país y pudiera gestionar sus propios recursos pero bueno como dice Jadis Etu nos ha tocado ser los protagonistas ser esa segunda generación cuando nos preguntan también sobre el polisario en una fecha como hoy tan señalada yo siempre digo que el polisario somos nosotros al final nuestros padres son la primera generación del polisario y nosotros la segunda que nace en un campo de refugiados y vamos ya por la cuarta la cuarta generación que nace en un campamento de refugiados es una situación yo no la quiero llamar triste pero es una situación de autosuperación es la que nos ha tocado vivir yo con los ojos cerrados volvería a nacer saharaui ojalá en un sahara libre pero con los ojos cerrados volvería a hacer esta lucha y este activismo aquí desde Madrid como te comenté desde bueno mucha gente antes que yo ha empezado este activismo desde un nivel político pero gracias a las redes sociales el pueblo saharaui yo creo que juega en un papel muy 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 fundamental porque al final cuando pasó todo esto de la guerra el silencio informativo era tan grande que yo me sentía toda la gente que estamos en la diáspora nos sentíamos tan frustrados de vivir en un país yo por ejemplo que llevo 17 años aquí que das tanto por un país y que no sean capaces ni siquiera de mencionar una colonia yo siempre digo que si no hablan del sahara en noruega pues puede ser normal pero que no hablan de ello en España que forma parte de la historia reciente de España es algo bastante grave y una humillación hacia el pueblo saharaui y también un posicionamiento claro de España hacia ese silencio y hacia contribuir a que Marruecos siga oprimiendo a nuestro pueblo desde el pasado 13 de noviembre yo creo que la juventud se ha unido muchísimo hemos sabido ver cuál es el rol de las redes sociales que se han creado muchísimos colectivos pero una barbaridad no os podéis imaginar yo creo que estoy metida en tres no me meto en más porque Jadisse tú lo sabes no paramos de hacer actividades cuando no estamos enfrente del ministerio por los presos políticos de DEMISI que estamos por Sultana y como dice mi hermano tenemos muchos frentes abiertos para ser un pueblo tan pequeño pero estamos en todo y sobre todo la juventud lo que yo noto yo soy informático pero me he notado que he tenido que aprender de política para venir a hablar en sitios sobre política que a lo mejor no es mi papel pero hemos tenido que reciclarnos y aprender muchísimas más cosas porque somos un pueblo pequeño y tenemos que ser versátiles entonces ahora estamos aprendiendo algunos a editar vídeos cuando a lo mejor no saben editar vídeos todo por ayudar y dar voz a nuestro pueblo hemos conseguido mucho pero es verdad que a veces tienes el sentimiento ese de frustración de no saber si estás llegando realmente pero luego te motiva mucho cuando un desconocido te escribe un día siendo español o siendo de cualquier lado gracias por todo el trabajo no sabía ni que existía tu país entonces dices bueno pues a lo mejor estoy llegando hoy estamos llegando a 5.000 mañana llegaremos a 10.000 y pasado inshallah pues llegaremos a que a esto se hable en comités mucho más grandes yo creo que eso es el rol de la juventud porque los grandes medios ya no se disputan las noticias se disputan en Twitter se disputan en redes sociales y creo que ahí sí que estamos estamos siendo presentes y poco a poco pues vamos a conseguir bastante también es una herramienta muy buena porque por ejemplo hacemos muchísimos trabajos de colaboración con gente que está en los territorios ocupados como por ejemplo la familia Jaya o todo si hablo muy rápido me decís o la familia Jaya que nos envían yo muchas veces te envían vídeos porque tú eres su único vía de poner algo en Twitter porque le roban los móviles les cortan en la luz les cortan el acceso a internet y yo me acuerdo de la periodista que me envió un vídeo porque estaban ese día en su casa y tú sentirte con esa responsabilidad con 20 años o con 26 y sentirte con la responsabilidad de ser la única vía de esa persona de poder visibilizar lo que le está pasando es bastante bueno una gran responsabilidad pero creo que lo estamos haciendo ese relevo generacional poco a poco de ir ayudando a nuestros mayores en tecnología aunque algunos de ellos están muchísimo más preparados y muchísimo más en el foco que nosotros pero creo que la juventud está sabiendo aprovechar todo eso y dando voz a los suyos y eso es muy importante porque estamos aprendiendo también segmentar nuestro público hacia donde nos tenemos que dirigir bueno la gente de los jóvenes de los territorios ocupados para mí son los que se han llevado peor suerte dentro de nuestra causa porque al final están bajo ocupación están bajo represión yo no me puedo imaginar yo al final yo siempre digo que me ha tocado la buena parte ser exiliado mis padres no me vieron graduarme por papeles al final tampoco tienes la facilidad de bajar a verlos además eres la única persona probablemente que puede enviar dinero a la familia porque al final no hay otros medios que la ayuda internacional humanitaria al final eres también un padre de familia que es lo que te toca y lo haces encantado yo lo hago encantada pero al final pues es ese tipo de responsabilidad que me pongo sensible y bueno pero creo que la gente la gente de los territorios ocupados se han llevado la peor suerte porque no que tú no puedas vivir en libertad no puedas dormir porque tienes miedo que te echen como soltar la hayal que te echen ácido que te entran en casa no tienen oportunidad de estudio o sea pueden estudiar llegar hasta un nivel pero luego como son sociedad en su propio país de segunda clase no pueden aspirar a nada más y luego no pueden salir de ahí porque los tienen controlados yo creo que son las personas de nuestra causa que peor aun habiendo nacido en su propio país que yo siempre he envidiado eso mucho es como nacer en el infierno así que yo creo que lo he resumido un poco estoy muy orgullosa de los jóvenes y de mi gente porque son gente extremadamente educada que es brutal que nuestras madres nos hayan enviado tan jóvenes y todo el mundo sepa alemán francés árabe inglés catalán yo es que vine a Valencia y me aprendí antes valenciano que español o sea todo ese nivel de integración del pueblo saharaui es de admirar y lo veo en todos los jóvenes porque a veces voy a conferencias y siendo mi propio paisano hablamos idiomas diferentes y es algo en un país tan pequeño que tenga un ratio de educación que para mí es súper fundamental en un pueblo la educación el Frente Polisario o la RAST ha llevado una una campaña de escolarización brutal de admirar en estos 45 años en un campo de refugiados que como digo dicen siempre no florecen flores pero florecen personas así que ahí lo dejo y bueno espero que no me haya liado mucho muchísimas gracias Tesslyn creo que que bueno tu intervención ha sido emotiva y creo que nos ha llegado a todos sin más ahora mismo un turno de preguntas tenemos tiempo suficiente así que con toda tranquilidad podéis bueno responder incluso si os ha quedado más cositas lo podéis sin problema decir la primera pregunta las voy a dar en un paquete de dos va para Jadietu nos pregunta Enrique Casanova nos gustaría conocer el papel político social y familiar en el desarrollo de la sociedad chajarawi en el futuro y también nos indica que existe la sensación entre la sociedad chajarawi que por el hecho de ser mujer se le someta a una mayor presión y persecución por el estado marroquí en los territorios ocupados si nos puedes por favor responder Jadietu Bueno la primera pregunta pues es evidente que en un proceso de liberación pues como se dice es un proceso de liberación en el que hay pautas y hay estrategias y hay políticas y hay objetivos que nos vamos marcando según la política que tengamos pero también dependiendo de la coyuntura la coyuntura internacional que realmente es la que está poniendo las pautas al conflicto del Sahara por eso en los primeros años las mujeres tuvimos que trabajar en la construcción en la creación de escuelas de guarderías y dejamos de lado lo que es la lucha por el empoderamiento de las mujeres porque en esa etapa de la autoestima del empoderamiento de la formación específicamente de las mujeres saharauis y en el que entra también esa política de 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 respeto de tolerancia de respeto a los derechos humanos en busca de una solución no violenta al conflicto del Sahara eso fue a partir del 91 cuando hay un plan de arreglo de Naciones Unidas en el que los saharauis pues se queda a la expectativa de un proceso que no iba a durar más de seis meses pero pero que al final pues nos ha llevado a casi 30 años de espera entonces a partir del 91 hay un punto de inflexión en el que muchos de los hombres que estaban en los frentes de batalla vuelven a los campamentos y ocupan espacios que las mujeres ocupaban y las mujeres también ceden ese espacio primero para tomar un descanso del guerrero como se dice pero al mismo tiempo también para abrir para abrir y dar oportunidades a los hombres que habían estado en el frente de batalla y que realmente se tienen que incorporar y entonces allí hubo un punto de inflexión en el que algunas élites de mujeres pensamos pensábamos que eso podía ser en detrimento del empoderamiento de las mujeres y allí hubo un debate muy interno de la Unión Nacional de Mujeres Sahárabe con los diferentes colectivos porque había gente había mujeres que querían dedicarse a sus hijos y a su familia en lugar de estar trabajando por la causa en las instituciones o también en las estructuras del Frente Polisario y también eso es entendible de que después de una etapa tan dura en la que había guerra había separación de familias había una situación psicológica muy fuerte para esas mujeres que tenían que hacer del corazón tripas y tenían que hacer muchísimas funciones para las que no estaban preparadas desde funciones técnicas como trabajar en hospitales en dispensarios trabajar en colegios sin tener ninguna formación o trabajar de comisarios políticos para orientar a una población no estaban preparadas entonces en el 91 cuando vuelven los hombres pues un sector muy importante las mujeres pues se dedica a su familia y deja el trabajo colectivo que habían estado desempeñando en eso hubo un debate una reflexión muy profunda en la que estamos todavía hoy pensando que no debemos dejar espacios porque esos espacios si se dejan es muy difícil volver a recuperarlos y por eso se trabaja desde la Unión Nacional de Mujeres Saharaui desde los diferentes colectivos de asociaciones que se han creado en los campamentos bajo el paraguas de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui pero también asociaciones de mujeres en la diáspora que están trabajando en el tema de sensibilización de las mujeres desde una perspectiva de género para que no cejen en ese empoderamiento para que no cedan espacios a los hombres y creo que eso es un trabajo no solamente a nivel de las mujeres sino también a nivel de los colectivos de los jóvenes de hecho TESH sabe que se está trabajando mucho en el tema del feminismo y del empoderamiento de las mujeres incluso en la diáspora y ese mensaje se está trasladando también a las mujeres en los territorios ocupados quiero decir con esto que es una lucha de diferentes campos social político económico desde diferentes ámbitos porque el pueblo saharaui sigue estando dividido es muy difícil trabajar desde territorios ocupados y vamos en diferentes niveles o velocidades porque si bien las mujeres en los campamentos dentro de la peculiaridad dentro de las dificultades no solamente económicas sino también climatológicas es difícil pues no digamos para la población bajo la ocupación marroquí que reprime pero que también priva de cualquier tipo de libertad en las que las personas no solamente como mujeres sino como individuos puedan desarrollarse y creo que la parte que más favorece ese trabajo político social económico es precisamente la gente que está en la diáspora y que puede hacer una contribución mucho mayor pero como he dicho es un proceso lento por las mismas condiciones que vive el pueblo saharaui que tiene su parte negativa que es la que ralentiza esos procesos de desarrollo de empoderamiento a todos los niveles pero tiene la parte positiva de que como decía Tej pues es un pueblo pequeño pero que tiene pues unas posibilidades increíbles cuando la república saharaui democrática pueda recuperar la soberanía sobre la totalidad de su territorio pero especialmente poder disponer de los recursos naturales que tiene el pueblo saharaui pues yo creo que va a ser una sociedad extremadamente culta extremadamente desarrollada porque la experiencia nos ha enseñado a saber desenvolvernos en todos los terrenos y bueno yo creo que tenemos un futuro prometedor pero siempre y cuando podamos disponer de la libertad de la recuperación de la soberanía y poder demostrar y desarrollar toda esta experiencia trasladarla extrapolarla al territorio del Sahara y como no vamos a necesitar también a nivel por lo menos económico y técnico de la ayuda del Estado español de la experiencia de las empresas que contribuirán al desarrollo del pueblo saharaui pero yo me quedo muy tranquila con el desarrollo y con el progreso social político que hemos desarrollado paralelamente a la situación de guerra y exilio que tiene el pueblo saharaui y bueno creo que la segunda pregunta era sobre los territorios ocupados Cristina me recuerdas por favor es así la segunda pregunta era que existe la sensación entre la sociedad saharaui que por el hecho de ser mujer se le someta a una mayor presión y persecución por el Estado marroquí en los territorios ocupados y aprovecho Yadieti y te hago también la pregunta que en este caso pregunta Catarina Rosselló ¿Cómo viviste la fundación del Frente Polisario y la Unión Nacional de las Mujeres? Bueno en cuanto a la segunda pregunta de Enric sobre los territorios ocupados yo creo que es evidente si ya de por sí la sociedad saharaui en su conjunto no goza de ese desarrollo de ese empoderamiento a todos los niveles que ha podido paradójicamente tener la población en los campamentos pues es evidente por la represión por el empobrecimiento de la población bajo ocupación marroquí pero sobre todo por la discriminación que está llevando a cabo la colonización marroquí en ese territorio contra la identidad saharaui y de hecho pues eso es una situación que se está denunciando no solamente la violación de los derechos humanos sino la violación de todos los derechos del pueblo saharaui culturales en cuanto a intentar diluir la cultura la tradición incluso incluso el dialecto saharaui que es el hasanía que se habla en todo el territorio de Sahara los marroquíes no quieren que se habla porque han trasladado colonos que incluso vestir una darraa o una merfa pues es un motivo de acoso de persecución por parte de marrocos y eso es palpable es evidente y tiene sus repercusiones no solamente a nivel económico o cultural sino también a nivel psicológico el impacto psicológico sobre la población saharaui es brutal porque los niños temen incluso hablar su dialecto de hasanía en la escuela porque les reprimen sus profesores y por lo tanto esa es precisamente uno de los daños colaterales de la ocupación marroquí en el territorio del sahara occidental evidentemente bueno y respecto a la a la última pregunta de de Catalina pues que te voy a decir yo cuando cuando se crea el frente polisario en en el territorio del sahara el frente polisario se crea sobre la estructura de un movimiento nacionalista embrionario que ya se había manifestado en 1970 en Zimler en la famosa la famosa manifestación de Zimler en junio cuando se hace una gran manifestación pidiendo a las autoridades coloniales españolas que cumplieran con la descolonización del sahara como se estaba llevando a cabo en otras colonias de áfrica y entonces la respuesta de la policía y del ejército español fue precisamente disparar a los manifestantes y en los que se detiene a Sidibrahim Basili que era el dirigente de ese movimiento embrionario que hasta hoy en día sigue en paradero desconocido y que seguimos reivindicando el paradero de Sidibrahim Basili pues ese era el movimiento embrionario sobre el cual se funda el Frente Polisario en 1973 y bueno yo creo que como cualquier joven saharaui con esa inquietud fuimos los primeros en responder al llamado de sensibilización y de lucha por la autodeterminación que el Frente Polisario hacía en sus diferentes panfletos y sus reuniones clandestinas junto con mi compañera Suelma Beiru y con otras compañeras asistimos a las primeras reuniones que se desarrollaron en el Ayun y nosotras sin tener también mucha experiencia como como decía Tesh que sin tener mucha experiencia pues te lanzas y hablas e intentas también captar a otras jóvenes que no tienen el mismo nivel que tú y bueno esa fue en principio el trabajo de clandestinidad que hicimos con respecto al Frente Polisario era sensibilizar acaparar más apoyos para el Frente Polisario y como no también esa ayuda económica que se colectaba desde las familias desde nuestras madres nuestras tías nuestras amigas para poder comprar tela para las banderas o para comprar las pinturas para los panfletos o poder imprimirlos comprar impresoras imprimirlos etcétera etcétera y la creación de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui también fue en 1974 y junto con mis compañeras que en ese momento estábamos estudiando en un internado en el Ayun de la sección femenina pues fuimos las primeras rebeldes que empezamos a a crear a pertenecer a la sección a la rama de jóvenes de la rama femenina del Frente Polisario eso es y bueno 48 años después yo creo que que no me arrepiento porque no es solamente el participar en la liberación de mi pueblo de ayudar de contribuir en todo lo que pueda sino que me enorgullece que 48 años después el Frente Polisario siga siendo ese movimiento de liberación nacional que acapara a los jóvenes y ejemplo de ello es TESH y todos los jóvenes en la diáspora porque realmente el Frente Polisario y siempre lo digo no es un partido político no ha sido una opción para el pueblo saharaui el Frente Polisario somos todos y cada uno de los saharauis porque es el alma es el espíritu es la dignidad y es la respuesta unánime de independencia de libertad de un pueblo entero que es el pueblo saharaui muchas gracias ahora una pregunta para TESH nos la indica Juanma ¿está unida la diáspora de los jóvenes respecto a la acción por la vía política pacífica? ¿cuántos jóvenes saharauis están en la diáspora española y cuántos han regresado para unirse a sus familias y situación en el terreno? el número exacto bueno el número más o menos de gente en la diáspora es como de 15.000 hola Juan de 15.000 no está exacto pero entre jóvenes y no jóvenes y personas que con el segundo con el fin del alto al fuego que se han unido a las líneas yo creo que el papel de la diáspora tiene que ser político político un acercamiento a la política porque es la única vía yo creo para este conflicto la guerra es lo que nos han obligado a llegar a hacer pero realmente la solución es política y la solución debe ser pacífica es verdad que si tengo que hablar de mí yo personalmente pero sin representar a lo mejor a todos los jóvenes yo creo que la guerra no puede parar es la única vía porque es lo único que ha reactivado el conflicto y soy firme y creyente que lo que no debimos es pararlo en el 91 pero es verdad que confío que es la única vía es política los saharauis los jóvenes saharauis muchos de ellos más gente en Argelia que estaba estudiando es la que más se ha unido pero gente aquí también médicos enfermeros e incluso conozco en juventud activa gente que se ha bajado pero creo que nuestro papel es utilizar el conocimiento que tenemos nosotros aquí ese conocimiento de como decimos de occidente de vivir aquí de conoceros a vosotros por la vía diplomática de llegar a una solución porque al final una guerra y la muerte y más un pueblo como el nuestro tan pequeño tiene las de perder pero es la única vía reitero que nos han obligado a hacer para reactivar y que se hable de esto porque si no es España hubiera seguido en unos años la ONU ya yo creo que bueno la ONU su mayor fracaso es el Sáhara claramente en estos procesos de descolonización y bueno no sé si he respondido más o menos a tu pregunta y si confiamos que es la única vía es política y de hecho yo a veces hablando el otro día con Hadis y tú le decía que nuestro relevo tiene que ser no humanitario yo muchas veces le digo a la gente que los que somos saharauis tenemos que hacer un movimiento político estar presentes en la política un acercamiento a los partidos un acercamiento al diálogo y ir a contar nosotros nuestra historia y por eso en Hijas del Sáhara muchas veces nosotros los que estamos en la viáspora te voy a contar mi historia porque es como te va a llegar no a través de un conflicto armado entonces estamos por esa vía y yo además personalmente creo que es la vía más inteligente acercamiento político conocer las estrategias y toda mi vida desde que me independicé me ha demostrado la vida que todos son contactos todo es hablar y todo es diálogo y es como se llega realmente muchas gracias me gustaría añadir un poquito a la respuesta de Tess bueno nosotros como pueblo saharaui siempre hemos optado por la vía pacífica pero no hay que olvidar de que cuando emprendimos la guerra la emprendimos porque fue una guerra impuesta al pueblo saharaui todas las guerras la primera y la segunda en su primera fase y en su segunda son guerras impuestas porque en el 75 quien invade el territorio a sangre y fuego fue Marruecos y Mauritania y nosotros nos defendimos en el 82 fue Marruecos el rey Hassan II quien pidió en la unión africana poder celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui se expresara si quería ser independiente o integrarse en Marruecos pero ¿por qué lo hace? porque la presión de la guerra el Frente Polisario y el ejército saharaui le estaban ganando terreno y le estaban atacando ya ciudades marroquíes y tenía muchísimas bajas no hay que olvidar que cuando se firma el acuerdo del plan de paz entre el Frente Polisario y Marruecos en el 91 el Frente Polisario tenía en su poder más de 3.200 soldados y oficiales marroquíes que luego se pusieron en libertad a través de la comunicación internacional a través de pedidos de países amigos como Alemania y como España por lo tanto Marruecos siempre cede ante la presión y ante la situación que le produce la guerra y el desgaste que le produce la guerra porque después 30 años de plan de arreglo de espera de lucha pacífica en todos sus ámbitos lo que ha hecho es darle alas a Marruecos para seguir reprimiendo al pueblo saharaui para seguir explotando de manera ilegal los recursos y lo más grave para seguir consolidando su ocupación del Sahara Occidental por eso la respuesta cuando Marruecos rompe el alto el fuego el 13 de noviembre del 2020 cuando ataca a los civiles en la brecha ilegal del Gergeret la respuesta del pueblo saharaui ha sido unánime desde los campamentos desde los territorios ocupados y sobre todo desde la diáspora nunca nunca en la vida se ha visto que un pueblo entero estando en la diáspora estando en países europeos estudiando en universidades con situaciones cómodas y muy resuelta la vida todos quieran volver a la guerra es que es inaudito que el único pueblo donde la gente no huye de la guerra sino que alaba y quiere ir a la guerra y aplaude la decisión del Frente Polisario cuando Marruecos rompe el alto el fuego es el pueblo saharaui pero ¿por qué? porque está harto de que se le nungunee está harto de que la lucha pacífica no dé resultado y luego todos queremos que sea una solución pacífica pero si el ocupante el invasor el verdugo el opresor no responde a la lucha pacífica a los pueblos coloniales desde la legalidad internacional desde el derecho internacional se le otorga la lucha armada como un instrumento totalmente legítimo y a eso nos acogemos el pueblo saharaui y por eso ahora mismo el pueblo saharaui va a ser muy difícil que vuelva a depositar las armas no van a deponer las armas después de los 30 años de engaño y de frustración y de complicidad y la inacción de la comunidad internacional y lo más grave la complicidad de la Minurso que es una misión de Naciones Unidas que tenía seis meses de plazo para celebrar un referéndum y después de 30 años solo sirve para hacer turismo en el Sahara para explotar las pinturas rupestres todos los recursos arqueológicos del pueblo saharaui lo están robando los miembros de la Minurso y encima son los garantes de la ocupación militar marroquí porque ni siquiera son capaces de proteger a la población civil en los territorios ocupados que está siendo masacrada por eso es muy difícil que el pueblo saharaui vuelva a depositar las armas decimos sí a una solución pacífica pero con las armas en la mano porque es la única manera de defendernos de un opresor de un verdugo de un invasor de un ocupante que además tiene apoyos del sionismo de Israel y de todos los petrodólares de los países del Golfo que no tienen reparo en usurpar nuestro territorio y usurpar nuestros recursos naturales y yo como mujer saharaui como miembro de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis pero también como política que me han obligado a hacerlo desde la diplomacia saharaui tengo un discurso de paz quiero una solución pacífica pero si la guerra está impuesta y impulsa es que impulsa a Marruecos a sentarse en la mesa de las negociaciones digo sí a la guerra porque además me ampara el derecho internacional porque es el derecho de los pueblos bajo situación colonial como es el pueblo saharaui Muchísimas gracias se nos ha acabado ya el tiempo cierro el debate con la reflexión que hacía Catalina la resistencia saharaui en el rostro de mujer eso ha sido un placer teneros a vosotras dos como ponentes estas dos mujeres empoderadas un agradecimiento especial a Yadeti Moctad a Teix Sidi como no a Catarina Rosselló y a la asociación de amigos del pueblo saharaui a todos los miembros del intergrupo del Sahara de aquí del Parlamento de las Villas Baleares al personal de la casa por hacer posible estas jornadas recuerdo a todos los que nos están viendo que estas jornadas están colgadas en el canal YouTube es un ciclo de jornadas de siete jornadas esta es la cuarta la próxima la tendremos el lunes 24 de mayo que estará colgada el 25 de mayo y hablará y bueno tendremos la oportunidad de tener testimonios y de debatir sobre el trabajo y la importancia de la comunidad internacional para poder asegurar las condiciones mínimas de la vida de todas las personas y también cómo los proyectos de cooperación permiten asegurar los derechos humanos a los territorios saharauis un placer haberos tenido aquí espero que que este ciclo de jornadas se haga viral y podamos hacer la sensibilización y la campaña para la ciudadanía de las Villas Baleares y nos vemos en la próxima sesión muchísimas gracias a todos muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas buenas tardes buenas tardes buenas tardes